Nuestro modo de vida depende de poder disponer de energía segura, limpia y eficiente. Se estima que la demanda energética a nivel mundial en 2040 habrá aumentado un 30% según la Agencia Internacional de la Energía. Los científicos tienen ante sí el gran desafío de lograr una producción de energía sostenible y respetuosa con las personas y el medio ambiente. España es un país líder en el uso de energías renovables, con un gran potencial aún por desarrollar. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha creado la temática estratégica energía limpia, segura y eficiente que agrupa diversos desafíos, desde buscar nuevas formas de producción de energía y almacenamiento, hasta mejorar la gestión energética del transporte, la industria y la vivienda. El objetivo global es lograr una transición energética desde un modelo productivo basado en los combustibles fósiles, a uno basado en formas de energía más eficientes que garanticen el desarrollo social e industrial sostenible. Nuestra temática incluye áreas que van desde la producción futura de energía, activamente electricidad, su gestión y uso eficiente, incluyendo el impacto social, medioambiental y técnico de estas áreas, tanto en el transporte como en la manufactura de productos industriales y de servicios o incluso las viviendas. Es una temática muy amplia y específicamente incluye los desafíos que van desde la producción eléctrica, el almacenamiento de la energía, principalmente en baterías, el uso eficiente de la energía, también en la industria y la gestión de la red y el uso de distintas fuentes renovables como la biomáscara. También abordamos aspectos relacionados con el CO2, la producción de dióxido de carbono en tanto en procesos industriales como en transporte y estrategias para su captura y su uso. Y en línea con este uso de combustibles, las tecnologías de hidrógeno son muy destacables. Y finalmente abordamos cuáles son los aspectos sociales y medioambientales en esta transición energética que es la parte central de nuestra temática. El CSIC cuenta con centros destacados en la investigación de la energía como el Instituto de Tecnología Química, el Instituto de Cerámica y Vidrio y el Instituto de Catálisis y Petróleoquímica, entre otros. En total, más de 100 grupos de investigación de 50 institutos del CSIC participan en esta temática para abordar unos desafíos que tienen una dimensión global. El trabajo conjunto y multidisciplinar de los investigadores permitirá alcanzar resultados tanto a medio como largo plazo. Muchos grupos del CSIC distribuidos en diversos institutos tienen infraestructuras para el desarrollo experimental de las diferentes tecnologías, desde por ejemplo, ciencia fotónica, física de estado sólido, enanofabricación de dispositivos, ingeniería mecánica, química orgánica, tratamiento de biomasa agrícola o incluso psicología. Estos grupos tienen un gran bagaje en el desarrollo de proyectos internacionales en distintos grados de madurez del desarrollo. Desde estudios en el descubrimiento de nuevos materiales o mecanismos físico-químicos, hasta demostraciones a gran escala e instalaciones pilotas. Con esta temática estratégica dedicada a la energía, el CSIC aprovecha las sinergias del trabajo en común de diversas disciplinas para abordar el gran desafío de la producción de energía segura, limpia y eficiente. Esta temática impulsa un gran reto que apela a la colaboración estrecha con el sector industrial y los poderes públicos. El desarrollo tecnológico para lograr nuevas formas de producción energética será imprescindible para mantener de forma sostenible el modelo económico y social del planeta. El desarrollo tecnológico